¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Sephlogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon! Y hoy, en honor a Kira Toriyama, vamos a comenzar la demo 2 de Dragon Ball Z, Legend of Kakarot, que es un hackron de Pokémon, en el que en vez de Pokémon, jugamos con los personajes de Bola de Dragón. Jugaremos toda la historia original de Dragon Ball Z, es decir, la parte de Goku adulto, con cinemáticas de la serie, nuevos tipos y un mini mundo abierto, es probable. Como siempre, os dejo aquí más información en el enlace para que podáis jugar a este magnífico juego en vuestra casa. Así que, ya que dicho esto, comencemos este magnífico juego. ¡Pum! Pues aquí estamos en el juego Pantea de Inicio Dragon Ball Z, Legend of Kakarot. Ahí con Goku y su bastón, y vamos a comenzar. ¡Aventura! Bueno, estos son los controles. Siguiente, 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 ok. Siguiente, 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 ok. Vale. ¡Oh, qué guapo! Hello there, glad to meet you. Bienvenido al mundo de Pokémon. Mi nombre es Oak. Las personas se refieren a mí como el Pokémon... Por eso el Pokémon... Vale, esto yo creo... Yo creo que el juego está traducido al español, ¿eh? Esto lo de siempre... Vale, mi nombre. Eh... Se va a llamar... La he liado, he dado a otro botón. Perdón. La manía... Eh... Vale. Se va a llamar Flocu. Floga... Flogaku. Vale, pues Flogaku... Ok, tomé Flogaku, sí. Flogaku... No sé qué... Vale, esto es el principio. Entonces... Eh... Vale, comenzamos. Goku, ¿qué es esto? Siento un ki muy cerca de aquí. Debería ir a investigar. Pulsa el botón B para volar y moverte más rápido. ¿What? Vale, está guapo. ¡Ey, Piccolo! Hay una... Hay una bola de dragón ahí, ¿eh? Taratantantantantant... Piccolo. Vaya, mira quién está aquí. ¡Ese ki eras tú, Piccolo! He estado buscando un rival digno para mí. Dame decepciones. ¿Vale? Pelita contra Piccolo, nivel 8. Eh... Vale, Goku. Y luchamos. Tenemos con Morin. Vale, puedo ver... Puedo ver a Goku cómo está. Goku, lucha Saiyajin. O sea, el nuevo tipo es Saiyajin. No tenemos... Vale. Buen ataque, buena defensa especial Implacable anual de retroceso Y tenemos combo orin Que es tipo de lucha 20-85, combo creado de la escuela orin Kamehameha, ataque especial Supongo que sea con ki 90 de poder, un ataque creado por el maestro roshi Zanzoken, que la copia de ti Para que sea fácil escapar a cualquier técnica Es decir, doble equipo Para evasión, Ita y Joken, un destino inevitable Baja la presión del rival, eso no sé lo que significa Presión, pero bueno Tiramos por combo orin o por Kamehameha 20, vale Vamos a tirar a Kamehameha Directamente, yo creo Y nos lo cargamos Kamehameha, me hace Makanzuka Po, ha fallado Y Kamehameha, no es muy efectivo Vale, vamos con combo orin Usamazo Vale, combo orin Parece que golpea más Le hemos bajado la velocidad y Ataca, fallo Combo orin a tu casa Vale Perfecto Goku gana 117 puntos de experiencia Oh, algún día acabaré contigo Goku Goku Piccolo es muy fuerte Si entráramos juntos nos haríamos invencibles Vale Pues hemos pelado ya contra Piccolo Por aquí no hay mucha historia Está guapo, eh Vale, ¿esto qué es? Monte Pao Sur Por aquí a la izquierda no podemos ir Vale, no hay nada Ni para capturar Supongo que tenemos que ir solo con Con Goku, no lo sé Monte Pao Goku no puede ir a casa sin Gohan Vale Tenemos que ir a buscar a nuestro hijo Gohan Ahí está Gohan Papá ¿Dónde estabas? El entramiento terminó Ahora de volver a casa ¿Esto qué es? Vale No sé lo que es esto La Casa del abuelo Gohan Vale Ahora sí que podemos irnos por la izquierda Supongo que ya nos dejarán No puedo capturar Pokémon como tal Porque es un modo historia Supongo Sin personajes que aparezcan Ahora somos dos Equipo No Inventario Flogacua Ahí le llevas Ahí le llevas Tacata Flogacua ¿Qué clase tiene? Vale Inventario Equipado No tenemos nada No he visto las opciones Por cierto Quiero que vaya rápido Mantener Esto en estéreo Perfecto Vale Pues sigamos Vale ¿Qué evento habrá ahora? Oh Chichi Hola ya volvimos Quiero comer Milk O sea Bueno Goku ¿Dónde estabas? Recuerda que permitiste Llevar a Gohan Con el maestro Rossi ¿Qué? Era hoy Lo había olvidado Diríamos ahora Sigan este camino Llegarán más rápido Por el borde de la montaña Antes de partir Deberías ir a casa Por un poco de comida Pues vamos a por comida Que supongo que serán pociones Suponemos Bueno pues a ver ¿Cuánta comida hay aquí? Una manzanita Lechuga Onigiri Puedes encontrar toda la bolsa De la comida en tu inventario Vale Comida Open Onigiri Un alimento delicioso Que restaura 20 PS 10 PS Cura cualquier problema De estado De un peleador Vale Voy a usar una manzana Para curarme Ahí está El onigiri cura más La manzana cura menos Pero lo que con esto Es suficiente Nos curamos por si acaso Barranco Vale Hemos visto que antes Había una bola de dragón En el otro lado Habrá que pillar La monte Para el barranco Venga va Aquí nos encontraremos Bien Por aquí llegaremos Más rápido A Kamehaus Nube voladora Vámonos Que guapo ¿No? Es como surfear Esperamos que la nube Eh pues está Está bien pensado Así que es verdad Que aquí Yo pondría como Un camino y tal Claro Puedo volar por las nubes Yo pondría que las nubes Foran No pudiera volar Bueno así Da igual O sea Tiene que ser recto 100% Tenemos que hablar Con el maestro ¿No? Han dicho O sea Esto es recto No puedo ir para arriba Para abajo Adiós Esto no lo esperaba Un terno áctil apareció Lo he puesto rápido Para llegar rápido Pero no me esperaba esto Eh vamos con Kameha Ataque rápido Kameha Bien Comborín Pam 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 No es muy efectivo Porque es volador A lo mejor Ganamos experiencia Goku sube en nivel 11 Vale no me espera Anda Ya llegamos Que movida ¿no? Ya llegamos papá Bulma Hola Que gusto volver a verte Krilin Hola viejo amigo Hola Krilin Cuanto tiempo Hoy has estado entrenando Dices cuidado Mi entrenamiento Desde la última vez Que nos vimos ¿Por qué no entrenamos un poco? ¿Qué dices amigo? Vamos a luchar Pues venga Vamos a luchar Contra Krilin Voy a puro Comborín He quitado muy poco Me ha hecho un crítico El pavo Vale Y ha acabado el juego Genial Vale estoy aquí de nuevo Voy a volver a pelear Contra Krilin Que madre mía La paliza que me ha dado He curado todo Porque creo que Empecé la pelea mal Creo que he subido un nivel más No lo sé Así que vamos Vamos a Zankoken Me ha quitado poco esta vez Vamos a hacer una evasión Tayuven que hace Le bajamos la precisión Vale precisión Más mi tal Puede que No me golpe Pero o sea He fallado dos golpes yo Dos golpes seguidos yo Y a él le he hecho O sea me he subido la evasión Y le he bajado la precisión Y me ha atacado todo el rato Muy bien está hecho esto Magnífico Vale vamos curando No falla ni una No falla ni una Para qué Entonces para qué He fallado tres veces el combo Para qué me he subido La evasión Y le hago Bajar la precisión Si no funciona Esto fue agotador Oye ¿No tienes un libro de técnicas? Pues quédate el mío Como resultado de entrenamiento Aprendiste la habilidad Kamehameha Está disponible el libro de técnicas Vale Pero ya tengo No me da 100 Pero ya tengo Kamehameha Yo En principio Vale Hablemos con el maestro Goku Qué gusto volver a verte Cómo has estado Goku Qué alegre verte Goku Te ves increíble amigo Oye Goku ¿Quién es ese niño? ¿Eres un niño o algo así? Hola a todos Es un gusto volver a verlos Te equivocas Él es mi hijo Vamos Goan Saluda Hola Es un gusto conocer a los helados Oye Goan ¿Cuántos años tienes? Tengo 4 años Vaya eres muy pequeño ¿Y qué te gustaría ser de grande? Quiero ser un gran investigador Estoy sorprendido Oye Goku ¿Este niño es igual de fuerte que tú? Sí Tiene algo de poder Pero Milik se enoja cuando Mucho cuando lo llevo a entrenar ¿Qué podrá ser? Alguien muy fuerte Se aproxima a gran velocidad Sabía que eras tú Kakaroto ¿Qué sucede aquí? Fuiste enviado a destruir a los habitantes de este planeta No sé de qué hablas Mi nombre es Goku Y no sé quién eres ¿Qué? Soy tu hermano ¿No me recuerdas? Mi nombre es Raditz Tú y yo pertenecemos a la extinta raza Sejahin No sé de qué hablas Y ya te dije Mi nombre es Goku Vale Pelea contra Raditz Nivel 14 Este tipo tiene un ki muy grande Mi deber es proteger la tierra Tengo que hacer suficiente daño para vencer Allá voy Eh Vale Si esta ministra de Pokémon Pero no tengo más Eh Onigiri Vale Esto es como El tutorial ¿Cómo? ¿Cómo lo imaginaba? Es una basura Kakaroto O sea Me tenía que ganar Y me he gastado la poción Muy bien Nosotros los Sejahin Somos una raza guerrera En planetas como este Veamos bebés a conquistarlos Te diré algo Si para mañana me traes Cien humanos muertos Pretenaré tu vida Y la de tu hijo Nos vemos hermano menor Debo rescatar Debo rescatar a mi hijo Pero es muy fuerte Clean Sé que quieres ayudarme Pero ya fuiste reviviendo Con las esferas del dragón Es muy peligroso No sé Si vuelvo a morir No reviviré Y no podré cumplir Mi sueño de cansarme Me tengo que Que me tengo que estar Solo esta vez amigo Vale Me ha curado El tema es Que me he gastado Una poción Para nada Ya no tengo más pociones Vale Tengo que salir por Ahí supongo ¿Puedo ir a la casa De la Kame House? No tiene pinta ¿No? Está todo como bloqueado ¡Ese gran más fuerte! ¡Fue para el entrenamiento! Oye tú He estado siguiendo a ese sujeto Déjame decirte Que no podrás derrotarlo Con tu nivel Ni con los que quieren ayudarte Ya veo Así que ya lo conoces Aún así No puedo dejar Que se vaya con mi hijo Es mi deber recuperarlo Yo iré contigo Goku Juntos podremos Con ese sujeto No te confundas No me interesa la paz De este planeta Solo me estorba Para gobernarlo Sabes que no te dejaré gobernar Pero parece que no tengo otra opción Que unir fuerzas contigo Bien vamos Piccolo suena a tu equipo Vale Número Número voladora Vale ¿Y esto? Parece que hay algo en esta isla ¿Quieres bajar? Sí Vamos a investigar Vale ¿Cómo va mi equipo? Picó la nivel 9 De Namek 19 de ataque 17 de ataque especial 29 de velocidad Es mucho más rápido que yo Tiene inmunidad al veneno Y tiene golpe Y más 5 Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hola ¿Tú no vives en esta isla verdad? No puedo entrar en las casas Yo lo vi Un tipo de cabello muy largo Estuvo aquí Era muy malo Y me salió volando al sur Vale Creo que me dan pistas O sea Tengo que ir hacia el sur Mi compañero tiene mucha razón También si te encuentras En una situación extrema Hay árboles que tienen frutos Comida gratis Sabes que buscando en el agua Puedes encontrar cosas Incluso peces que se pueden comer Pero como busco en el agua Y en las plantas Sobre todo Hace un momento Si un tipo muy extraño y malvado Pasó por aquí volando ¿Oíste bien volando? No sabía que los humanos Podrían volar Vale Imagino ¿No hay secretos? Que Tenemos que ir de aquí Hacia el sur Me ha dicho Señora ¿Cómo te sientas perdido? Recuerda preguntar A tus alrededores Puede que alguien sepa Llegar a tu destino Vale Entonces tenemos que Vale Es un pueblo En el que me informan Que Raditz Ha tirado para el sur Así que tenemos que ir Hacia el sur Imagino Vale Nos vamos Y Hacia el sur Bajamos Está aquí Raditz Oh Un cofre Senzu Vale ¿Y esto qué es? ¿Esto es curación? ¿Puede ser? Comida ¿No? ¿No? ¿Puede vivir un pelador? Vale Perfecto Entonces son las habichuelas Supongo ¿No? Vale Pues hemos encontrado Por lo menos eso Así que bien Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tiene Ahí está Vale Oye Ten cuidado Ves esa hierba Al ataque Por todos lados Si entras en ella Podrás ser atacado Por serpiente Incluso lobos No te creo Vale Casa que no Aquí estaba La nave de Raditz Serpiente Vamos a pelear Con serpiente Porque Bueno La verdad es que Tendría que subir de nivel ¿No? Serpiente Falla todo el rato Ya voy a tener que curar Por siete Pues sí Vale Curamos Y nos vamos Quería subir de experiencia Pero creo que no ha subido nada ¿Qué sujetos tan extraños? ¿Qué estarán haciendo? Cuidado Goku Parecen que son soldados De la patrulla roja ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen problemas? En la patrulla roja No dejamos que nada Se les escape A pelear Acepto el combate Vale Tres Pokémon Ja Ok Podemos tirar a Camameha Directamente No me los cargo Patada baja Vale Si subimos de nivel ¿Quién viene al soldado? ¿Cambiamos? ¿No? Debería de cambiar A Picoro Puedes hacer menos Ataque de aquí Vale Un destino inevitable Baja la presión del rival Ah, eso es mío Pone aquí como un 60-100 Vale, tengo esto, ¿no? Kameha O sea, tonteridad No, a mí se los demás No podemos dejar que escapen Retirada Esos sujetos son muy extraños Será mejor que siga buscando a Wan Tiene que estar por aquí La cosa es que si me enfrento a Raditz A esta vida Voy un poco Voy un poco que me van a matar Pic... Picoro ¿Cómo puedo pillar eso? ¿Eso? Tendré que dar la vuelta por otro lado a lo mejor Por aquí No En este prado existe un tesoro escondido Solo los más observadores podrán encontrarlo Pues lo voy a encontrar yo porque lo he encontrado ya Ahí está el cofre Aquí está el Z Una medicina que restaura todo en un peleador O sea, un restaura todo Vale Parece correcto ¡Lobo! Vale, me gustaría subir de levels No sé a qué nivel estaba Radicho Vale, comborín golpea varias veces Aquí me decía lo del agua De pillar peces Pero claro, no puedo pillar peces como tal ahí en el agua No lo sé Y no puedo pescar Invasión de serpientes venosas ¡Cuidado! No hay problema Comborín Comborín Es que es una Que le veo en la cara Te ves algo cansado Porque no es que haces un poco Gracias Vale, esa señora me cura Me cuida y me cura Con lo cual, bien Eso Y tenemos casas Por lo que veo las casas No puedo entrar O sea, no hay nada que hacer en las casas Pero el resto sí Vale, por aquí nada ¡Ey! Bienvenido a la tienda de Karin ¿En qué puede darte? Puedo comprar Onigiri Pollo Muslo de pollo Revivir Zeta Y tortuga Debe llevar un pelador Vestimenta de la tortuga Puede dar el primer golpe Debe llevar un pelador Puede hacer que retirara otra zeta Vale, voy a ponerme Y tortuga Que creo que es que Es la garra rápida Y voy a comprar Onigiri Como unos 20, ¿no? No puedo comprar otra cosa Así que me da igual Y esto es como el colmillo Colmillo agudo, ¿no? Le voy a comprar por comprar Y esto ya tengo Así que me da igual Y muslo pollo Voy a comprar un par de ellos No sé cuánto cura el muslo de pollo Lo voy a ver Ya de esto a Goku Comida Es que no sé cuánto restaura Bueno, tengo bastantes Onigiris Con lo cual bien, tal El Hechuga cura problemas de estado Vale, tenemos bastantes pociones Faiado todo Vale, mi intención Vamos a cambiar Bueno, mi intención es que Goku Fue a full level Y a full level Me cargase a Raditz Rápido, pero bueno Vale, vamos subiendo ¡Pata, demonio! Un aterrizaje ¡Ey! Está aquí Este planeta no es tan horrible Después de todo Es una lástima Que haya tantos habillantes desagradables aquí ¿Qué fue eso? Parece que mi restaurador está dañado Las lecturas son exageradas Más le vale a ese maldito de Kakaroto Cumplir o acabaré con la vida de este mocoso ¡Eh! ¿Cómo me encontraste? ¡Eh! ¿Cómo me encontraste? ¡Eso es algo que no te importa! ¿Y por qué estás aquí? ¡Vine por mi hijo! ¿Por qué más va a ser? ¿A pesar de ser un sechajín Te rehúsas unirte con los de tu misma sangre? ¡Eso fue lo que dije! ¡Basta de tonterías! ¡Cacarudo! He decidido que no te necesitamos He hecho un estorbo Una deshonra para nuestra familia ¡Piccolo! ¡Prepárate! Vale, empezamos con Piccolo ¡Guau! Patada de monio No es muy efectivo Parece que los suyos sí ¡Kameha! ¡Aumentar! ¿Qué? ¡Uf! Se acaba... Vale, sube de ataque especial Vale Vamos a usar el muro de pollo Aumenta aquí No toco antes ni de broma Y lo matamos ¡Vale! Redditch eliminado Menos mal Suimos a nivel 16 ¡Puño bala! Puño bala a 80 a 100 Rafa de puñetanzas a extrema velocidad ¡Vámonos! Y el combo in Falla mucho Metemos puño bala Vale Con ese nivel de pelea No logrará nada No tengo la menor duda Los habitantes de este planeta Son una basura en combate ¡Es demasiado fuerte! Oye, ¿tienes algún plan? Lamento decirlo Pero no tengo ninguno ¡Voy a acabar con ustedes! ¿Otra vez? Pues dime tú a mí Como lo matamos ahora Vale ¿El puño bala el daño? No es muy efectivo Tengo que tirar puro Kamehameha Eh... Me tengo que usar esto Si me hace eso No me hace mucho Vale, Kamehameha Me quito unos 14 Vale, perfecto Subimos a nivel 17 ¡No! Ah, no importa que yo se ha eliminado Dentro de un año aparecerán Dos sujetos mucho más fuertes que yo ¿Qué? Goku, sujétalo Tienes razón Piccolo, usa tu técnica Yo lo sujetaré Dos pájaros y un tiro Me ha cansado Ah, es cuando me Me atraviesa Papá ¿Dónde estoy? Ey, ¿sabes que estás muerto? ¿No es así? Aún no lo sabe Ey, Kamisama ¿Qué está pasando aquí? Ahora perteneces al otro mundo Estás aquí por la gran batalla Que es avecina Dentro de un año Dos sujetos son con poderes Más allá de los límites Llegarán a la tierra Verás, en este universo Existen los Kaiosamas Y por aquí se encuentra El Kaio del Norte Es una persona de gran sabiduría Y conoce técnicas muy poderosas Quizá pueda entrenarte Vaya, ahora tengo muchas ganas De conocer a ese tal Kaiosama Este es el camino de la serpiente Al final de este vive Kaiosama Sin embargo, no me haré responsable Si caes al infierno Que está debajo del camino O si has atacado Por alguna criatura Capita Y Goku, te veré aquí Dentro de un año Para que vuelvas a la tierra Serás revivido Con las esferas del dragón Vale Pues Hola Soy 217i Creador del juego Lamento informarte Que hasta aquí Llega la demo Espero que hayas disfrutado La brevedad De la misma Vale Joder Ya he acabado Porque ponía que Que tenía como La historia de Vegetta Y no sé qué más Vale Pues Demo terminada Así que Nada Esperaremos a que Saquen más Más juego Y hasta aquí El vídeo de hoy Pues hasta aquí El vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos planado contra Raditz Y ha acabado Esta magnífica demo Así que voy a impartir Un poco más que decir Que hacer por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si sabéis Que les agradece mucho Comentadme Que os ha parecido Compartir el vídeo Con todos los amigos No se olviden de la campanita Para hacer notificaciones Que hace que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Dragon Ball Z La leyenda de Kakaroto Chao La leyenda de Kakaroto